¿Veis? Tenemos un pequeño problema técnico y es que no tenemos micrófono de mano, ¿vale? Para las preguntas, así que si tenéis buena voz no hace falta y si no, pues acercamos un momento el micro de Álvaro. ¿Ya? No, no, tengo buena voz. A ver, yo tengo varias preguntas. A ver, una primero es el tema que has tocado de las dietas vegetarianas o de la gente vegetariana. Tengo ya entendido lo que es la dieta vegetariana pura, que es el veganismo, creo que se llama. Realmente sí tiene bastantes problemas de salud y que yo conozca, desde que tuve un compañero en el trabajo que era vegetariano, le habían recomendado que tomara huevos, leche, mantequillas y lácteos, porque realmente una dieta vegetariana no es suficiente como para mantener un nivel. Entonces, eso es un falso vegetariano. Que yo sepa, eso es de ser real. Sí, a ver, te he explicado mal, porque sí que tienes toda la razón del mundo. Cuando yo digo, por ejemplo, que con una dieta vegetariana... Cuando digo que con una dieta vegetariana, una persona no tiene ninguna carencia de nutrientes, por ejemplo, ahí lo más... no tiene ninguna carencia y lo puede regular su alimentación sin problemas, es un hongo lácteo vegetariano. Esas personas es muy fácil que llegan a un porcentaje de proteína, incluso un porcentaje, por ejemplo, de B12, sin ningún tipo de problema. Cuando tenemos un vegano, un vegano no come nada que proceda de un animal, es decir, me quito todos los productos lácteos y el queso, esa persona es bastante complicado que consiga hacer una dieta equilibrada. Es decir, para conseguir hacer esa dieta equilibrada tiene que vigilarla mucho y es que también tiene que comer mucho, ¿sabes? Tiene que comer bastante legumbre, bastante frutos secos, bastante bebés a la semana, bastante verduras... Es complicado de hacer, pero se puede hacer. O sea, una persona vegana se puede hacer con un único problema. Bueno, un único problema no, ¿cuántos? El mayor de todos, por ejemplo, lo que me decía, a esa persona le han dicho con suma uno. Una persona vegana, el único nutriente que no puede adquirir en su alimentación es la B12. La vitamina B12, la cianocobalamina, como decía Borja antes, que no lo va bien, pero la B12 se tiene que suplementar sí o sí a una persona vegana porque es que no tiene manera de adquirirla. Luego otros problemas añadidos, por ejemplo, son los problemas digestivos que suelen suceder y un exceso de fibra. Es decir, gases, trastornos del sistema digestivo, trastornos en el colon, flora intestinal y otro muy común, por ejemplo, es el del calcio. Esas personas suelen quedarse cortas en el aporte del calcio. No porque consuman poco, es difícil llegar a consumir 2.000 miligramos al día sin consumir alimentos animales o lácteos, pero se puede. El problema es que, por ejemplo, esa persona suele hacer un exceso, bueno, probablemente una camisa de once barras, pero meten un exceso de fitatos y de oxálico que disminuye la asociación de calcio y ahí sí que se le suele suplementar el calcio a los veganos. Por ejemplo, este compañero mío lo que tenía es una falta de concentración impresionante también. Y a pesar, pero, pero, de hecho, ya no está trabajando ahí. Pero todavía, 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 todavía estamos arreglando los desaguisados que hizo el presidente. ¿Verdad? No sé si era muy majo, me simpático, todo lo que tuviera. Sí, sí, pero la posibilidad es que se controla. A nivel de concentración de trabajo, de hecho, los dos compañeros tuvimos que cargar con bastante, con bastante trabajo del que él hacía, porque era imposible. Por ejemplo, sí que es cierto que cuando una persona es vegetariana, sí que yo lo que siempre recomiendo que una persona le guíe o que estudie mucho sobre la dieta que va a hacer, porque es que es mucho más difícil llegar a hacer una alimentación equilibrada comiendo solo alimentos vegetales. Es totalmente cierto, pero es posible. Lo único que sí que es cierto es que, por ejemplo, una persona para hacer más de mil calorías, que es la dieta equilibrada, estándar por excelencia, come normal y las hace, pero un vegetariano estricto tiene que comer bastante, cuando llegas a los mil calorías, es bastante cantidad. Otra pregunta, sobre lo de la cerveza y el vino, ¿cómo cuánta más o menos? Pues bueno, si ponemos una especie de podium, el vino gana, siempre, el vino gana y a más calidad mejor. El vino tiene efecto beneficioso por el olor que tiene, el vino tinto sobre todo es más beneficioso de todo por los accesibilantes que tiene. Entonces, por ejemplo, en hombres, por suerte, para nosotros son dos copas de vino al día. En mujeres, es una copa de vino diaria. Esa es la recomendación habitual. Eso sí, si quiero que adelgaces, no te voy a decir una copa de vino al día, te voy a decir menos. ¿Por qué? Porque son calorías de más que estoy metiendo y te voy a decir menos. Pues lo que te digo, que un día salgas y te tomas dos o tres copas de vino, pues por mí no tengo ningún problema. El vino, como os decía, tiene más alcohol que la cerveza. ¿Ok? Pero engorda lo mismo. O muy parecido. ¿Por qué? Pues la cerveza tiene menos alcohol, 5% de alcohol, más o menos lo que tiene una cerveza rubia normal, pero tiene más azúcares. Es el derivado de la cebal, tiene más azúcares. Entonces, al fin y al cabo, casi engorda lo mismo. Pero sí que es cierto que es más ira a tocar, ¿no? La cerveza tiene menos color, un color menos intenso, o sea, tiene menos tarina, menos antioxidante, tiene vitamina E, tiene ácido fólico, tiene calcio... De hecho, existe una dieta de la cerveza, que también es ridícula, pero... Pero, por ejemplo, cerveza, no sé, como recomendación, 5 o mucho, 5 tercios a la semana, podría valer. Pero eso es lo que te digo, depende, por ejemplo, a lo mejor, no os emocionéis, pero un hombre más corpulento a lo mejor puede fumarse una cerveza al día y no le pasa absolutamente nada. Eso sí, igual, si yo quiero que a lo que haces, probablemente no le ponga una cerveza al día, le pondré menos. Otra pregunta, los que no pueden tomar, en mi caso, productos lácteos, ¿cómo pueden suplir esa pirámide, esa parte de la pirámide? El único problema en esa pirámide es el calcio. Si tú no estás tomando productos lácteos, me imagino que sea con lactosa, pero, bueno, lo único que puedes hacer es no tomar lactosa, como, obviamente, todos los alimentos sin lactosa, la soja no tiene nada de lactosa y que calcio va bastante bien. Y luego, otros alimentos que tienen muchísimo calcio y una de las cosas que influye mucho en la absorción de calcio, la vitamina D, es, por ejemplo, el pescado. El pescado, los que más calcio tienen son los que tienen espinas, por la propia espina. Os digo que os comáis la espina de una merluza, pero la espina que tiene, por ejemplo, la sardina, por ejemplo. O el pescado azul, que tiene calcio y también tiene más vitamina D, al tener más grasa tiene más vitamina D. O las legumbres, que las legumbres es un alimento muy completo, alimento que tiene hidrato y proteína, y tiene bastante calcio. Y luego, verduras, por ejemplo, unas que tienen mucho calcio son las espinacas, las acelgas, además, las de hoja más colorido, estas tienen bastante más calcio. Sobre las espinacas, según tengo entendido por Sanidad, está habiendo bastantes problemas, están descubriendo que las hojas, las verduras de hojas, sobre todo que están por el suelo, los tipos de espinacas y cosas así, absorben muchísimos productos tóxicos. Y de hecho, en algunas comunidades se están recomendando en algunos sitios no tomar, por ejemplo, espinacas. Eso es completamente cierto, por desgracia es completamente cierto, pero sí que el uso de fertilizantes, aditivos, fungicidas, insecticidas, tiene el beneficio que producen más alimento, pero tienen un prejuicio, porque es que básicamente estás contaminando el alimento, y la mayoría de esa contaminación son metales pesados, que a corto plazo no lo notas, o sea, es decir, que si tú te tomas una espinaca contaminada, pues no lo vas a notar, pero si estás consumiendo mucho tiempo ese tipo de esos productos, esos metales pesados, lo vas a gritar, lo vas a notar, sobre todo a nivel de colon y a nivel de sistema nervioso. Y sí que es cierto, por eso sí que hay que mantener una alimentación más natural, alimentación ecológica. Totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el tamino del vino beneficia mucho y demás, pero mi pregunta es la siguiente, el vino tiene alcohol, entonces, yo me pregunto, los zumos así con colorcitos de fruta, el mosto, el té negro, las verduras, todas estas cosas, todos estos vegetales que tienen colorantes, el tomate con su licopena y demás, todo eso beneficia tanto como el vino. A mí me encanta el vino, pero yo creo que es un poco una excusa, ¿no? Sí, tiene razón, por ejemplo, los antioxidantes se encuentran en todos estos alimentos, alimentos vegetales y hacen el mismo beneficio. Bien, ¿por qué el vino es tan bueno? Como os digo, tranquilos, ¿vale? Pero el vino está un poco más concentrado, estos antioxidantes, y es el efecto beneficioso que tienen. Luego el vino, sí que hay estudios que dicen que ese alcohol que contiene, que aporta calorías y tal, pero ese alcohol, ese poco consumo de alcohol, te ayuda a bajar la tensión, por eso reduce, digamos, el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es por el propio alcohol, no es por lo del tamino, ¿vale? Entonces, por eso el consumo moderado del vino sí que mejora más a nivel cardiovascular que el tomate todos los días, aunque el tomate también tiene sus antioxidantes, como el vino. Y, por ejemplo, un mosto, pues un mosto tiene menos que el vino, pues tiene menos color, de alguna manera, tiene menos antioxidantes, pero igual, tiene los taninos exactamente iguales, ahí tienes toda la razón del mundo. Pero con el añadido de ese pequeño beneficio, pequeño, beneficio, pequeño consumo del alcohol. La dieta vegetariana, no, 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 si es que no me vengo, sé yo. Te he oído, te he oído. ¿Y la dieta vegetariana o voláctea vegetariana, incluso, es recomendable a los niños? No, una dieta voláctea vegetariana no es recomendable en niños, básicamente, porque un niño tiene que consumir un mayor número de calorías porque es que está en crecimiento. Y, como os decía, es muy difícil que un niño consiga hacer esa dieta porque es que es muy difícil que consuma un número de calorías, es muy complicado. El problema de una dieta vegetariana es que tienes que estar midiendo muy bien lo que estás comiendo y las cantidades para llegar a ese 15% de proteína. Y es que en niños se recomienda un aporte mayor de proteína. Como están en fase de crecimiento, digamos, están creando estructuras, sí que en niños se les recomienda a lo mejor un 18%, un 20%. Entonces, no es muy aconsejable hacer una dieta voláctea en niños porque se van a quedar cortos en proteínas y va a ser muy complicado que lleguen a todo eso. Yo tengo una pregunta interesada. Resulta que vengo aquí no como escéptica, sino como consorte. Y quiero preguntarte sobre una discusión muy, muy larga, familiar, y a ver si puedes dirimir nuestras diferencias. Pero antes debo deciros que nunca he hecho una de esas dietas, ¿eh? Pero sí hemos discutido muchas veces sobre el tema del metabolismo. Y me gustaría si tú pudieras explicar un poquito más sobre esas diferencias metabólicas a las que has aludido y cómo a una misma ingesta calórica diferentes personas pueden reaccionar de manera diferente, que es lo que yo siempre le he dicho a mi marido, y él insistía que no. Una ingesta metabólica calórica tiene que dar un resultado, ¿no? O sea, a una misma condición de ingesta metabólica y ejercicio físico, las dos personas tendrían que reaccionar igual. Y lo que querría es saber, si hay esas diferencias metabólicas, ¿cómo podemos tener alguna idea de cómo funciona nuestro organismo? ¿Es intuitivo o tenemos que hacernos...? Todavía no existe una prueba para saber cómo reacciona mi organismo a los diferentes alimentos y nutrientes, qué me va a engordar más, qué me va a engordar menos. No sé, si pudieras aclarar un poquito. Sí. Me tiene el micrófono, me dice. Gracias. Que no se enfade tu marido conmigo, pero tienes razón. O sea, no quiero que discutéis más, o sea, que sí, tienes razón. Pero es cierto, hay una diferencia muy grande, por eso siempre, vamos, lo he repetido cinco veces, que toda dieta tiene que ser individual. O sea, es decir, no todo el mundo puede comer lo mismo, cada uno tenemos un gasto diferente. Bien, esto, por ejemplo, me gustan los PowerPoints, lo voy a repetir. Pero, vamos a ver. Básicamente, o sea, primero, composición corporal. A más edad, gastas menos. Si tienes más años, tienes que comer menos. Segundo, un hombre o una mujer. Un hombre siempre va a poder comer más que una mujer, porque un hombre, por fisiología pura y dura, gasta más que una mujer. Tercero, situación fisiológica. Y esto es algo que no es que sea intuitivo, es que eso es algo que sí que te tienes que hacer un análisis hormonal. Aunque, bueno, intuitivo te puedes tener sintomatología, pero, por ejemplo, cuando tienes algún tipo de cambio hormonal, por ejemplo, antes he comentado el tema de la menopausia o premenstrual, que básicamente el cambio es estrogénico. Bien, pues cuando hay una bajada de estrógenos, gastas menos. Entonces, ahí sí que hay otro cambio individual. Luego, el otro cambio individual, por ejemplo, una mujer exactamente igual que tú, con tu edad, tu estatura, tu peso, pero resulta que esa mujer tiene una composición, digamos, corporal de mayor masa muscular y menos grasa. Esa mujer puede comer más que tú. Y esa, la manera de verlo, es hacerse una antropometría, o intuitivo, pues ver un poquito si eres más corpulento o no. O sea, si eres más fibroso o más corpulento o no. Pues la masa muscular también influye en esto. Bien, luego, esto te hablo de calorías. Luego de nutrientes también. Es decir, hay gente que puede consumir más carbohidratos, hay gente que puede comer menos, hay gente que puede comer más proteína, hay gente que puede comer menos. Esto, la manera de verlo, es como os he dicho, con un análisis genético. Pero la manera de hacerlo, básicamente, es soltar 400 euros, que no es muy divertido. Pero eso sí que se hace instituidamente. O sea, es decir, básicamente, si una persona no baja bien de peso con un 55% de carbohidratos, pues le bajas el porcentaje, moderadamente, pero le puedes bajar el porcentaje. Y eso se puede hacer instituidamente en función a tu respuesta a la dieta. Y esa es la intuición un poco que puedes tener. También, otra intuición, digamos, la más fiable, es de cómo te encuentras físicamente. O sea, por ejemplo, relacionado con el ejercicio físico. Si tú consumes X cantidad de alimentos, de nutrientes, y haces ejercicio físico, y luego tienes mucha hambre, es que no has conseguido el suficiente y tienes que consumir más. Entonces, eso es otra manera de, intuitivamente, conseguir controlarlo. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, sí. Sí, vale. Y, oye, lo de los 400 euros, ¿qué es gas? La verdad es que no te voy a decir sitios ni marcas, pues tampoco trabajo con ninguno de ellos, entonces no me lo sé. Pero sí que se hacen laboratorios y, como os digo, esto que os he explicado, la nutrigenómica, he dado tres pinceladas, pero, como os digo, dentro de años va a ser la herramienta un poco más fácil, pero no solo a nivel de nutrición, sino a nivel de farmacología o a nivel de sanidad pública. O sea, es el tener cada uno nuestro código genético y saber un poco qué dieta podemos hacer dentro de estos porcentajes. Pero, en qué variación o qué fármacos podemos tomar o qué medidas preventivas tenemos que tomar simplemente para no desarrollar una enfermedad. Yo quería preguntarte sobre el pan y los esquimales. No sé si sabes por dónde voy. Llevamos dos millones de años en este planeta, sobre dos piernas, más o menos, y comemos pan solo desde hace 10.000. Entonces, quizá esto, también te pregunto, debería hacernos pensar sobre qué es una dieta normal. Has utilizado muchas veces cuando esta persona vuelve a comer normal, ¿qué es comer normal? Ir a McDonald's. ¿Es normal un bocadillo de queso? Pues, si solo llevamos 10.000 años comiendo pan, lo de la dieta normal quizá no es lo que nosotros pensamos que es. y la otra pregunta son los esquimales. Los esquimales no comen pan. De hecho, no comen nada de carbohidratos. Comen solo proteínas y grasas y están sanotes y tienen muchas menos enfermedades que todos los que comen bocadillos de queso. Esta paradoja de los esquimales que hay muchas explicaciones y algunas de ellas son genéticas, pues, lo de la genética tampoco me convence mucho. Pero vamos, te quería preguntar sobre estas dos cosas. También tienes razón. Estoy quedando bien con todo el mundo, esto es genial. Esto es genética y esto es evolución. O sea, me explico. Esta pirámide, bueno, la que estaba antes, la pirámide alimenticia es el consumo de nutrientes recomendado para que nuestro cuerpo funcione bien. O sea, es decir, nuestro cuerpo, estoy hablando no solo de las calorías, del gasto metabólico, del adelgazamiento. Estoy hablando del digestivo, del riñón, del hígado, del estómago, ¿vale? Todas nuestras funciones vitales, defensa, sistema nervioso. Y esto es lo que se ha estudiado, que son estos porcentajes los correctos. Bien, y tú me dices, ya, entonces un estimal ¿por qué está bien? Un estimal porque no se muere a los 30 años. No está bien, está mejor que nosotros. Efectivamente. Te cuento, por ejemplo, hace 3.000 años, bueno, 3.000 años no, me he quedado corto, hace bastantes mil años más se consumía solo proteína, incluso proteína con grasa de animales, a base de carne. Y esa gente, digamos, que vivía, vivía sobre dos patas y tenía energía. ¿Qué ocurre? Que esa gente tenía peor funcionamiento, peor calidad de vida y morían bastante antes porque consumían más grasas saturadas y tenían mayores problemas a nivel de digestivo o todo. Eso sí que es cierto que la edad de esas personas morían antes. Entonces, sí que es cierto que su calidad de vida era peor. Luego, un esquimal, vamos a describir. Un esquimal, por ejemplo, se ha adaptado y digamos que esa persona siempre ha consumido de esa manera, siempre ha comido de esa manera y su cuerpo, su metabolismo, su genética está acostumbrado a comer de esa manera. Es así. O sea, es decir, los seres humanos evolucionamos y nos vamos acostumbrando a una cierta manera de comer. Comer normal es esto que te habla de la pirámide, ¿vale? No es lo que te habla de la pirámide. Pero, por ejemplo, ya hace 5.000 años ahora, el ser humano ha ido evolucionando en cuanto a la alimentación. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy siguiendo una dieta normal y cojo y solo como pescado ya tengo que tener problemas porque mi cuerpo no está acostumbrado. Un esquimal, probablemente, en vez de ser un montón de hidratos iba a tener problemas porque no está acostumbrado. Pero eso es genética, eso es evolución. Es antropología, digamos. Lo que pasa es que a principios del siglo XX, en los años 30, un antropólogo, precisamente, que se llama Estefanson, que estaba estudiando los esquimales, dijo, esta gente que sana está y estuvo un año entero comiendo como un esquimal y no le pasó nada. Él y otro compañero suyo está registrado en el experimento y se ha repetido más veces. Lo que seguro que le ha pasado, aunque sea sintomático o aunque se haya hecho pruebas, pero su brillo seguro que no está igual, por lo que sube proteína. Otra cosa es el tema del pescado. Os lo explico. Un esquimal, que básicamente se alimenta a base de pescado, está consumiendo bastante grasas insaturadas. Entonces, eso sí que es cierto que a nivel cardiovascular están perfectos. No toman nada de grasas saturadas. Están estupendos. Pero, de pasar a consumir un 15, un 20% de proteína a tomar un 50, hay un trecho que ningún riñón soporta bien. ¿Sabes? O sea, de todas maneras, sinceramente, yo no conozco ese experimento y lo miraré y tal para verlo, pero te digo, eso es muy difícil de verlo, por lo menos no lo veré, claro, lo miraré y lo... y te diré. Bueno, mientras voy para allá, de todas formas, a mí un experimento con una muestra o dos... Por aquí dicen que eso es un testimonio, que no es una prueba, a mí me funciona. Hola, yo tengo dos preguntas. Una es sobre las tablas de nutrientes. Uno de los argumentos que he oído a favor de la agricultura ecológica dice que la presencia de oligoelementos en los terrenos de cultivo que llevan muchos, muchos años siendo sometidos a fertilizantes químicos, que bueno, básicamente los fertilizantes químicos se centran en unos pocos nutrientes, pero no suelen tener aporte de oligoelementos. Bueno, la cosa es, una de las cosas que he escuchado, uno de los argumentos a favor de la agricultura ecológica es que las tablas de nutrientes de los alimentos están elaboradas en base a alimentos de... O sea, son tablas muy antiguas, no sé si me estoy explicando. Son tablas muy antiguas que no registran los posibles cambios en el suelo que pueden ser efectos de años y años de las mismas cosechas eliminando, bueno, procesando los oligoelementos del suelo y por tanto que un tomate ahora mismo no sería exactamente el mismo tomate que aparece en las tablas de nutrientes cuando tú miras lo que tiene un tomate. ¿Esos verdaderos mentiras? ¿Estas tal vez se han actualizado o no se han actualizado? Sí. Tengo otra pregunta que te la puedo hacer. No, no, hazla ya. Bueno, la otra es el tema de suplementos de proteínas para deportistas que suele tomar la gente de los gimnasios que cómo lo ven con los vacíos de proteínas y todo eso. No tiene nada que ver una con la otra pero, o sea, vamos a ver. Las tablas de composición de alimentos si te soy sincero desde que yo estudié en utilición que es hace 10 años hasta ahora a gran escala se utilizan las mismas pero son muy viejas. Es cierto. Las tablas digamos que conoce todo el mundo las que se suelen utilizar tal. Pero también te digo que es cierto que estas tablas se actualizan se actualizan constantemente que a lo mejor no es fácil encontrarlas pero sí que se están actualizando constantemente y esto por ejemplo en la universidad digamos en tecnólogos de alimento básicamente una de sus funciones es analizar los alimentos y analizar un poco cuáles son su composición. ¿Qué diferencia hay entre un alimento de hace 30 años y un alimento de ahora? Es decir un alimento más natural y un alimento más sometido a fertilizantes fungicidas etc. La diferencia es la que dices tú la de los micronutrientes la de los oligoelementos la que más he visto yo la que más dan los estudios es diferencia precisamente con antioxidantes que he comentado antes por ejemplo que hablamos de antioxidantes del tomate pues por ejemplo un tomate ecológico tiene el mismo hidrato que uno normal pero un tomate ecológico tiene un 25% más de vitamina C que uno normal entonces sí que es cierto que básicamente porque ese alimento tiene que generar en sus propias defensas no se las está generando con un aditivo entonces sí que es cierto que el nutriente cambia y sí que es cierto que la composición es diferente y por eso sí que es cierto que es mejor a nivel nutricional solo por el tema de antioxidantes que uno convencional digamos uno convencional tratado con aditivos ¿Bien? voy con tema deportistas proteína pastillas van pastillas suplementos batidos etc bien el principal problema que veo yo es que se utilizan mal o sea es decir que los deportistas suelen digamos hacer la pauta por su cuenta o seguir aconsejado o estar aconsejado por gente que no está dentro del mundo de la nutrición y eso significa que hacen un exceso bastante grande de proteína que tomen una mayor cantidad de proteína los deportistas para recuperar masa muscular es cierto pero como te digo no hay que hacer un exceso mayor del 25 por el tema del riñón y el tema del hígado y sí que es cierto que por ejemplo al igual que te decía que un nutriente no se absorbe igual que una pastilla que en un sobre pues esto que en un alimento pues la proteína es exactamente igual por ejemplo una proteína que tiene diferentes calidades en función de los aminoácidos pues un aminoácido esencial de un filete va a ser digamos más aprovechado por el cuerpo que el de un batido por eso digamos no es recomendable en la utilización en deportistas este tipo de suplementos otra cosa ya es cuando ¿por qué es el filete porque el aminoácido digamos es el mismo aminoácido que ya tiene tu cuerpo o sea decir la absorción en el intestino es mayor que la de la pastilla entonces lo aprovechas más pues estás absorbiendo más cantidad ¿pero por qué? si haces una pastilla con el mismo aminoácido si la pastilla es el aminoácido durante el suelo del hígado sí pero por ejemplo ese aminoácido que tú encuentras en el filete se encuentra en la cadena de aminoácidos de lo que es el filete proteínico tú cuando te tomas una pastilla no te encuentras esa cadena te encuentras las proteínas pero no las encuentras unidas entre ellas entonces la absorción es diferente ¿y la leche? porque la mayoría de las proteínas son de suelo de leche entonces si los aminoácidos están en el suelo de leche estarán igual que en el filete ¿no? no es lo mismo no es lo mismo la cadena por ejemplo de la caseína no es lo mismo la que te puedas encontrar en unos en una pastilla ramificados ¿sabes? el suelo de leche pero no es una cadena no, entonces estamos hablando exactamente lo que es la cadena ¿sabes? pero no del batido que lo haces no es el suelo sí, sí, sí por lo tanto el batido es eso pero es lo que te digo la cadena es diferente y las opciones diferentes entonces por eso yo no estoy de acuerdo con eso lo que sí que estoy de acuerdo con el deportista no pero más que nada por la utilización que se le da a los batidos lo que sí que estoy de acuerdo es cuando se utilizan en ULGR o sea, es decir en dietas muy bajas en calorías es decir cuando una persona hace una dieta muy baja en calorías muy hipocalórica sí que tiene que tener un aporte equilibrado de proteína sí que tiene que llegar a una cantidad y esa persona no la puede consumir porque tiene ya lo mejor una operación una cirugía bariátrica o porque está prescrito que alguna dieta nos agita calorías a esas personas sí que se les pone un suplemento una barrita un este y me parece un suplemento correcto también os digo que a lo mejor vos tomáis un suplemento de proteínas en los gimnasios en una cantidad normal y está bien y te puede venir bien pero ya te digo yo prefiero que tires de una nocha de pavo una última rápida no, no, no es que ya está la última lo siento pero después de la ronda de preguntas os de récord le podéis preguntar lo que queráis en realidad yo lo que quería era una aclaración porque bueno algunos que me conocen saben que yo suelo andar tuiteando lo que comentáis en las charlas entonces me vienen a mí las preguntas entonces antes comentabas en el tema de la dieta equilibrada que cuando uno quiere perder peso tiene que hacerlo con una reducción de calorías progresiva que no se debe perder más de medio kilo un kilo al día y ponías algo así como a la semana perdón un máximo a 4 kilos al mes pero ponías un porcentaje que hablaba algo así como del 10% del peso total y claro en una persona de peso medio de 70 kilos eso ya son 7 kilos entonces no nos ha quedado muy claro a qué se refiere ese 10% ese 10% es el objetivo alcanzar inicial que es la mejora de salud y ese 10% es lo que por regla general aunque ya te digo que esto es muy muy individual o sea decir cuando se hablo de que se pierden medio kilo un kilo a la semana pues es lo que te digo yo lo normal con 2-3 kilos al mes si es solo de grasa lo que digo alguno me ha encontrado que ha perdido 5 kilos al mes solo de grasa no un gasto metabólico espectacular pero es así es que eso es muy individualizado lo único que por regla general si tú pierdes muy rápido lo que pierdes es el líquido y el músculo la otra parte de la pregunta es lo del 10% y lo del 10% significa que si por ejemplo una persona tiene 70 kilos y pierde ese 10% que pierde 7 esos 7 kilos lo vas a perder relativamente fácil ese es el objetivo alcanzable luego si sigue a dieta quiero que siga perdiendo peso para que llegue a su peso normal pero ese peso no lo va a perder tan rápido lo va a perder más paulatinamente ¿vale? pero esos 10% es digamos mantenible sostenible de conseguir y luego se va reduciendo un poquito la pérdida de peso ¿me explico? es decir que ahí ya no nos metemos en lo del kilo a la semana ya va a ser menos pero sí que luego se pierde se sigue perdiendo peso luego cada uno lo suyo por ejemplo esto es muy individual si una persona tiene obesidad a lo mejor esos 20 kilos primero no baja bien es un 15% de su peso pero es algo muy individual bueno un fuerte aplauso para y ahora por si hay gente que no lo sabe normalmente muchos nos quedamos a cenar ¿vale? es una forma de que sigamos hablando debatiendo sobre este tema y sobre muchos más así que por favor todos los que os queráis quedar a cenar levantad la mano y nuestra computadora personal que es Chema os cuenta bueno ya podéis bajar las manos y es muy rápido pues nada esto es todo esperamos dentro de un mes creo que a primeros de febrero tenemos ¿la tercera semana? tres semanas en tres semanas tenemos charlas vale tenemos temas así que tendréis que estar atentos de Twitter blogs y demás ¿vale? muchas gracias a todos por venir y nada hasta dentro de tres semanas gracias aplausos gracias